Pues seguimos aquí con nuestro querido Roberto Carnaghi y quería preguntarte algo. Defíneme en tres palabras lo que es para ti el amor. El amor es algo que hay que estar luchando todos los días, ¿cierto? Para que eso se manteca. No todos los días uno tiene las ganas, te pasan cosas, pero fundamentalmente es eso. Es un trabajo diario. Al comienzo uno está muy enamorado, pero después el diario, cuando yo tengo un matrimonio como el mío, que tengo más de 50 años de matrimonio, es un diario, un diario convivir. Y bueno, como siempre, lo que yo digo es que a mi mujer personalmente yo no la cambiaría por nadie. Eso, un aplauso. Y dime algo, ¿el amor triunfa finalmente en Soy Luna? ¿De acuerdo a lo que nosotros sabemos, porque no sabemos todavía? Sí, yo creo que sí. El amor triunfa en Soy Luna. Muy bien. Bueno, pues un abrazo grande y tuvimos aquí con nosotros a Roberto Carnaghi. Saludos y muchas gracias a usted por escucharme, por escucharme, que no es la única. Estoy seguro que va a ser un placer para todos. Bueno, gracias. Gracias a ti, Roberto. Chao.